Quinto dardo, aterrados porque Benedetti le sacó cuchillo a la esposa, pues hay otros que han sacado fusil. Y nos siguen hablando de paz total. Este es el país del sagrado corazón de Jesús. Debería estar ya Benedetti fuera. Pero son panas, son parceros, son amiguis. Y entre ellos se acolitan y se tapan. Así de sencillo, así de claro. Hernantena, aquí lo tenemos en tiro al blanco. Pare ahí porque Armando Benedetti le sacó cuchillo a la esposa. Y Petro, el que se hizo elegir para reivindicar a la mujer, está calladito. Claro, Armando tiene 15 mil millones de razones para que Petro guarde silencio. Gustavo ya va conformando el equipo de microfútbol, pero de maltratadores. Matador en el arco. Holman Morris y Alex Flores en la defensa. Y ahora se une Armando Benedetti adelante. Estamos esperando otro delantero para que quedemos campeones de microfútbol. Este incidente nos demuestra cómo la izquierda protege a sus propios, sin importar la gravedad de las acusaciones. Somos una burla, somos una vergüenza internacional. Pero de todo esto, lo peor es que Armando Benedetti haya intentado utilizar su inmunidad como diplomático para sacarle el justi a la justicia. ¿Qué es que acaso Benedetti no sabía que la inmunidad solo le aplica en donde esté asignada su embajada y él no es embajador de Colombia en España? ¿Pero acaso Benedetti no sabía que la inmunidad no aplica para salvarse de la comisión de delitos? Señores, no podemos permitir que la corrupción y el abuso sigan impunes. Cada acusado debe enfrentar las consecuencias de sus acciones sin excusas. Tenemos que aprovechar para sacar un poco los audios de los que hoy gobiernan cuando eran oposición. Porque es que esa es la prueba fehaciente de que la hipocresía se hizo costumbre.